pero pues vamos a jugar vamos a comenzar bien bien con la campaña de ddd de gil una vez más lo voy a jugar en fácil no me critiquen hasta bloqueado un nuevo traje a ver este traje de gil pero yo quiero desbloquear el cuarto traje así que por eso me tengo que volver a pasar el juego este es el de recién el 5 este es un especial de aquí vamos a jugar con la gil valentine por defecto aquí se escucha también los audios de las voces verdad y del juego espero que sí así que vamos allá alfa team is flying around the forest zone situated in northwest raccoon city where we are searching for the helicopter of our compatriots bravo team who disappeared during the middle of their mission bizarre murder cases have recently occurred in raccoon city there are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people victims were apparently beaten the bravo team the bravo team was sent in to investigate but we lost contact look chris bravo team's helicopter was a derelict and it turned into a nightmare al fin me cargo bienvenida de vuelta sobrina no me quiero perder esto si se escucha ya todo bien bien el juego y todo verdad su forma de narrar los juegos me divierte mucho gracias y lo que voy a hacer es ahora si leerme todos los documentos para ya explicarles toda la historia por eso quiero comenzar con el primer recién evil porque a partir de aquí hay muchas cosas buenas por explicar y ¡Suscríbete al canal! ¡Los perros! ¡Los perros zombis! De la impresión Jill no puede disparar. Está choqueada. ¡Hey! ¡Rack! ¿De dónde está? ¡Cuánta agresividad! ¡Wow! ¡Cris, por aquí! ¡Vamos por esa mansión! Así comienza la pesadilla sobre naturis y público en general, si el tent suspensé al máximo. ¡No hay tres compañeros de Starz. ¡Captain Wesker, Barry, y yo! ¡No sabemos dónde está Chris! ¿Habrá sido Chris? El juego me impresiona La calidad gráfica que tiene ahorita Se ve excelente Es un juego del 2002 Me parece Que remasterizaron en el 2013 Y se ve hermoso De que colores son tus pantalones Hoy señorito tu secuestrador Traigo pants azul marino Me puse comodo Me puse ropa sumamente comoda Para pues todo este stream largo Y comenzamos Con la Jill mamacita valentine Creo que debes mirar esto ¿Qué es? La sangre Jill Encontraron sangre Esperan que no sea Del compañero Chris Chris fue el compa Al que salvó Wesker El capitán Que lo iba a morder Un perro Entonces el objetivo Ahorita primordial Pues es buscarlo Saber donde esta Sobrina Turis En la vida de todo niño Niña Siempre tiene un trauma De pequeño De joven Siempre tiene un momento En juegos de terror Películas de terror Que lo recordara por siempre En mi caso Para fans de la saga De Resident Evil Y niños de la época Que jugamos el primer juego En la Playstation 1 Y luego este remake Ya sea en Gamecube O cuando salió el remaster En Playstation 3 Este fue nuestra primera Prueba de fuego Y nuestro primer susto De toda la vida El primer zombie De toda la saga De Resident Evil Adios A mi me tromó La pepapi Le creo Le creo Barry ¿Qué es? ¡Aquí, es un monstruo! ¡Dame cuidarlo! ¿Qué diablos es esta cosa? Esta cosa mataron a Kenneth Mató a Kenneth Vamos con Wesker A reportarlo Se levantó Y se volvió a ir el zombie Hola Hola amor Bienvenida Hola soy nuevo Hola soy nuevo Yo soy Oscarito Ya desperté A buena hora Ya empezamos Recita ¿Dónde está Wesker? ¡Jill! Ayúdame a buscarlo Pero no dejemos esta sala Buena idea Bienvenido Bienvenido Estamos comenzando Con toda la saga De Resident Evil Y comenzamos Con el primer juego Cronológico De toda la saga Resident Evil 1 Barry Oh, casi me olvidé. Es una botella. Espérame. Espérame un momentito, espérame un momentito. Eso ya no... Eso como que medio se buggeó, pero no se preocupen. Es parte del juego. Ya lo resolví. Escucha. Si algo se hace, nos reunimos en esta sala. ¿Lo entiendes? Ok. ¿Entra temprano a trabajar usted, Alfredo? Ya me había contado, ¿verdad? Que entra a chambear, entra a trabajar temprano. No, compadre. ¿Qué dijo mi mujer? Dijo algo así como de... Advertencia, no se acuesten. Ah, perdón, por ese sonido. Ah, anuncio, anuncio. Les va a aparecer anuncio en 15 segundos. Les va a aparecer anuncio en 15 segundos. Déjenlo rápido. No se acuesten en las camas. Si no quieren dormir o coger, exacto. Oli turis, chale, ni modos. Suerte, compa Alfredo. Suerte, Alfredo. Oli, compañera, falde, my little pony. Tengo que estar allá a las 4. Ah, anuncio. Ya empezó. Creo que ya empezaron los anuncios. Era un anuncio. Ah, anuncio. Ah, anúncio. Ah, anuncio. Volvimos al juego Y creo que se acabaron los anuncios Y al que no le apareció anuncio Pues que suertudo es Tengo que estar allá a las 4 En la chamba a las 4 Tengo que comerlo más rápido Que me hago como hora y media hasta allá Son las 2 Pues coman una carrera Alfredo Coman nuestra carrera y suerte en la chamba Ahora si me tragué el anuncio Pero ya volvimos verdad a la normalidad Comenzamos con el juego Comenzamos con el primer Resident Evil Ahora si bien bien Calidad máxima, audio al máximo, todo al máximo Es el cadáver de Kenneth Tiene algo entre las manos Película de Kenneth, es una filmación de Kenneth Necesitaría un video o un proyector para verla ¿En qué trabajas abuelito? Ok, nomás pasaba a saludar Gracias Alfredo, suerte Cuídense, suerte en el directo Suerte Alfredo en la chamba A ver si cuando entre sus algas Yo sigo acá en directo Pero suerte Alfredo Suerte, mucho cuidado Agarramos el cargador de pistola Me hablaron para ayudar en una mudanza Cuídense todos los del directo Cuídense Alfredo, suerte Suerte, suerte, suerte Disfruten su domingo Es sábado Compadre Ay cabrón Te me fuiste muy para arriba Disfruten su sábado Antes de que me agarrara este güey Flecha de oro ¿Cómo examinar objetos? Señala el objeto en la pantalla de estado Y selecciona el comando examinar Para que se muestre la descripción del mismo Perfecto, gracias por la información Este compa vive en el futuro Yo también quiero vivir ese sueño Don Pull Agarramos un puñal Vean nomás ¿Cómo usar objetos de defensa? Ciertos objetos como los puñales Te permitirán escapar del abrazo de tu enemigo Aunque no podrás afuarte tan fácilmente Si tu agresor te agarra por la espalda Para equipar un objeto de defensa Dirígete a la pantalla de estado Y escógelo en el menudo de objetos de defensa A continuación selecciona el comando Llevar Si la opción objeto de defensa Está en modo manual Tendrás que pulsar LB para utilizar Creo que ya lo tengo en automático Bueno, mientras te veo en misel Cocinaré Pues date cariño, te amo Ah, gracias amor También te amo Suerte en la cocina Y por lo menos me vas a estar viendo Disfrutando de la historia Adelante, adelante Suerte en la cocina Continuemos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Con todo el margen de tiempo que tengo Para el stream Yo siento que si me ando cavando Aquí las dos campañas Ahora si completas La de Chris y la de Jill Ahorita pues ya comenzamos Con esta de Jill Parece que la punta puede separarse Tenemos una punta de flecha Vamos a utilizarla Aquí Con estos espamos de Jill Para bajar más rápido El libro encaja perfectamente En la muesca Tenemos el libro de la maldición Ahí, ahí van las escopetas Pero por falta de espacio Todavía no me las voy a llevar O sea, si tengo Si tengo espacio Pero más, más delante Voy a agarrar objetos Y ahí se me va a ir Todo el espacio del inventario Como agarrar el mapa de aquí De forma rápida y segura Es el mapa de la mansión Del primer piso Ya lo tenemos A huevo Para no perdernos Esto lo empujo de vuelta Ya van a ver ahorita por qué Subimos más fácil Por este lado Aquí hay otro puñal Y aquí lo usamos Y ahora sí Nos pelamos Nos pelamos Ese zombie se va a quedar Aquí atrapado Entonces no hay que Gastar balas en él Para levantarlo Examinamos El libro de la maldición Hay incrustado una llave En la cubierta trasera La agarramos Sí Libro de la maldición Las cuatro máscaras La primera no dice vilezas La segunda no huele La inmundicia La tercera no ve la malicia Y la cuarta ni dice Ni huele Ni ve las perfidias Cuando las cuatro Estén en su lugar La deprobación se extenderá A la verga Qué potente Qué profundo Y qué poético Algo ahí Reventó ese vidrio Aquí tenemos Otro puñal Otro buen objeto De defensa Ahí al fondo Veo que acá hay balitas Empujamos Este hacia acá Ahí está Más balas de pistola Jil tiene una ganzúa Entonces hay puertas Como esta Que las puede abrir Sin problemas Aquí ocupo llevar esto El químico Y luego acá Hay hierbas rojas Que también necesito Todavía hay hierbitas Que puedo agarrar Pero como acá y fuera Hay perros Cuando vuelves a entrar Una segunda vez Ahora sí Los perros Se meten a esta área Y tienes que matarlos Entonces al menos Que de verdad Me hurjan esas hierbas No las voy a agarrar El químico Si era lo importante Lo que tenía que llevarme Si o si Y aquí hay una Cinemática Cuanto menos curiosa Dice Está lleno de agua sucia Quito el tapón Si ¡Santo pisotón! Ahí le da el asco Y empieza a vomitar Chale Pobrecita A otro puñal A huevo Nos vamos de aquí Volvió Sobrinaturis Anda batallando Con su internet A veces se me Desaparece Sí señor Tío secuestrador Gua Mi 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 No me diga Eso Aquí otro puñal Muy importante Y pues el objeto Acá por el que viene La escopeta Escopeta Y escopeta La puerta no se abrirá La puerta no se abrirá Oh no ¿Qué hago ahora? Wesker Barry Help Jill ¿Estás ahí? Barry Get me out of here La puerta se cerraba Stand back Grab my hand Barry That was a close one A second late You would have fit nicely Into a sandwich Really Thanks But Barry Didn't you say You were going back To the dining room To find other clues I'm glad and all But why are you here I just had something I wanted to check Anyway We should get back To searching For Wesker and Chris Thanks Barry I owe you one Don't mention it Gracias Barry Por salvarnos el pellejo Muchas gracias compadre Y continuamos Nos salvamos del Jill sandwich De hacer un sandwich de Jill Acá ya me equipo esta escopeta Bueno Un buen catch shot a ese Ah estos zombies de aquí son Son peligrosillos Hay que O tronarles la cabeza O O quemarlos Este No se Le destruyó la cabeza Entonces ahorita hay que quemarlo Porque si no Vamos Nos vamos a meter en un problemón Más adelante ¿Por qué llora sobrina? ¿Por qué llora? Mi 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 Guardamos esto Guardamos esto Este también lo guardo Y el cuchillo también Más balitas de pistola Y aquí va un archivo importante Instrucciones para la exterminación de cadáveres Tenemos nuevos datos respecto a estos seres Aunque parezcan bien muertos Pueden resucitar Para evitar que vuelvan a activarse Hay varios procedimientos Por el momento se conocen dos Uno Incineración Dos Destrucción de la cabeza En cuanto se descubran nuevos métodos Se les notificará al respecto Mientras tanto Para aquellos de ustedes Con apego a la vida Hemos dejado combustible En la primera planta de la mansión Tomen todo el que necesiten Encontrarán a su lado Lo necesario para prender el combustible Perfecto Aún queda queroseno Vamos a rellenar el queroseno Pero para quemar a los zombies Hace falta pues otra cosa importante El mechero Este un Ahora si que un encendedor Un cerillo o algo Este zombie de aquí Este cuerpo desapareció Pero el de acá arriba todavía no Entonces como dicen Para eliminar a estos compas Hay que quemarlos ¿Va entendiendo sobrina Sobre la marcha? ¿Usted va a ir aprendiendo De un experto De un amante En esta saga Todo sobre esta maravillosa saga De recién évil Del Bayohasa Silbato para perros Ahí va Nota arrugada Hoy el señor Spencer Me ha pedido que esconda algo Donde nadie pueda encontrarlo Y se me ha ocurrido lo siguiente Si pudiera conseguir Que lo protegiese Uno de los animales Más peligrosos Que tenemos aquí Como ese asqueroso perro Nadie podría acercarse Según creo El chucho se pasea Por el ala oeste De la segunda planta Y debería obedecer A la llamada De un silbato para perros Allí es donde entras tú En acción Supongo que eres el único Que puede acercarse A ese maldito perro Sin que termine contigo A dentelladas O a mordidas Así que eres el indicado Para ponerle este collar El objeto que me confió El señor Spencer Está escondido dentro Eres la única persona A la que puedo encargárselo Por supuesto Si lo haces Recibirás una recompensa ¿Te acuerdas De aquella cosita Que siempre has querido tener? A cambio de tus servicios Creo que puedo conseguírtela Los dos saldríamos ganando John Toleman Así que mandó a su compa Ponerle el collar Al perro más bravo Vaya, vaya, vaya Hierbas medicinales Las hierbitas Es un hecho comprobado Que existen muchas plantas Con propiedades medicinales Desde tiempos inmemoriales Se han utilizado Para curar heridas Y enfermedades En este libro Hemos tomado como muestra Tres de estas plantas Y hierbas Que crecen En las montañas Arclays Y que describiremos Brevemente a continuación Cada una Tiene un color distinto Y diferentes propiedades curativas La hierba verde Reanima y ayuda A recuperar la fuerza física La azul Neutraliza Las toxinas naturales La hierba roja No parece tener Ningún efecto Por sí sola Aunque se ha observado Que al mezclarla Con la verde Se potencia El efecto de esta última En cuanto tengamos Más datos Profundizaremos En las características De la mezcla De la hierba roja Con otras Mientras tanto Lo mejor es experimentar La única forma De adquirir conocimientos A través de La propia experiencia Ya saben Hay que experimentar Con hierbas El encendedor A huevo Ya lo tenemos Así que hay que hacerle Como los ancestros Mezclar hierbas A lo baboso Y ver que efectos tienen Si nos curan O pues nos petateamos Ahora sí A quemar este zombie Prendase fuego Y se quemó Aquí agarró esto La placa de madera Aquí no había zombie No Aquí no había zombie De momento no lo hay Esa risita de usted De usted turist Aquí Encendemos esto Una chimenea Para calentarnos Muy bien Muy bien La placa de madera Es el mapa De la mansión Segundo piso Ahí está Me voy a llevar Esta hierba Es una verde Vamos a llevárnosla De momento La voy a ir a dejar Allá al baúl Esas otras dos Ahorita vengo por ellas Y este pasillo Está libre de zombies Aquí hay otra hierba verde Aquí hay otra hierba LARALI LARALU LARALATATATARA Proseguimos con nuestro andar, con nuestro camino Barry Barry Jill, got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a backdoor somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. Uh, nos dio munición, granadas, proyectiles de ácido. Es todo. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. 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 ¿Seguimos vivos Sobrenaturis? ¿Seguimos vivos? Le pregunto por qué me preocupa... Aquí hay un zombie que prefiero pasearlo por acá. O sea, prefiero que esté por todo este lado para no gastar munición en matarlo. Es todo. El baboso se vino por acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Quiero, quiero, quiero bajar la gema esta azul. Entonces lo voy a traer para acá. Y esa risita malvadita, ¿por qué? ¿O es simplemente su felicidad? Y destruimos una estatua, nomás por sacarle el zafiro azul. Véngase para acá, pinche zombie. Véngase para acá, culero. Detalles, meros detalles. La música de fondo toda cae en ópera siniestra. Ok, aquí nos ponemos esto y usamos el silbato para perros. Ahí viene otro. Ese sí le voy a dejar cargar la escopeta. Ahí está. Me salgo y vuelvo a entrar porque ya no tenía espacio. Aquí está el collar, el que necesitaba. El collar, ahí está, ahí está. Vamos acá a ver qué había y para contemplar la belleza gráfica de este juego. Ahora sí que, ahora sí que también turis detalles, los detalles gráficos de este juego. Aquí hay dos zombies. A los dos les voy a dar con la pinche escopeta. Ese se murió, pero lo tengo que volver a quemar. Ok, ok, ok. Ese sí se le explotó la cabeza, entonces nada más voy a quemar a este. Arde, arde, que arda. ¡Que chille! Aquí hay un cuerpo que lo voy a quemar por las dudas, porque no sé a la que una de esas se levante. Una moneda escondida dentro del collar. Se ha convertido en una llave, pero es una llave falsa. ¡Qué bonita canción relajante! A ver, voy a guardar esto. Y la escopeta la guardaré. Yo creo que sí, porque no la voy a ocupar más adelante. Voy a guardar de momento las balas de pistola. Voy a quemar al zombie que está aquí afuerita. Siempre lo hago, porque no sé si más adelante se pare o no. Este de aquí. Este cadáver de aquí. ¡Mi, mi, mi, mi! ¿Por qué? ¿Por qué el llanto otra vez, sobrina? ¡Mi, mi, 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 mi! Recambio de batería. ¿Me sirve? ¿Me puedo quedar con sus zapatos? Puede. No veo poqueño. Agarramos cinta para guardar partida. Aún queda mucho querosene. Vamos a rellenar el combustible de aquí. Y la escopeta rota Coger escopeta estropeada Me la llevo por las dudas Pero ya no hay nada más que podemos agarrar aquí ¿Por qué quiere mis zapatos, sobrina turista? ¿Qué uso les daría a mis zapatos? Y ahora si este zombie de aquí que chille Hola, Inmo Inmortal, bienvenido Welcome Justo usted era el que estaba esperando Que estuviera aquí presente ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Andamos bien, compadre? Bienvenido Espero que haya leído el título Lo del stream Porque yo siento que le va a emocionar Sobre todo a usted Para que valga la pena su suscripción Y para la raza que se quiera suscribir Pues ya sabe Ahí están las suscripciones Para que obtengan emotes Emotes exclusivos Sin anuncios el stream Y así disfrutar de toda la saga Biohazard Ojo, es el Biohazard El Resident Evil 1 Así es Este de aquí se va a parar Adiós No, pues ya tengo stream Stream largo Largo, largo, largo De hecho había hecho uno ayer, Inmo Y el pinche Baker Te etiquetó Porque el stream de ayer También era interesante Y qué mal que no Usted no haya estado Agarramos la llave de la mansión Gracias, Oscar A ver si en este stream A ver si Alcanzamos también Menta de suscripción No lo creo Pero estaría chido Nos vamos a morir Si no ponemos la llave falsa Mi, 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 mi Aún no te deja poner las rachas No, turistovia No me deja poner las rachas A mí no me deja poner las rachas Es que yo no soy famoso Como usted A mí no me dejó Twitch ponerle El tema de las rachas Qué raro Uy, sí vi cómo me etiquetó El Adrián Pero eso fue ayer Lo bueno es que El stream ayer tenía Un problema de audio Entonces en parte Qué bueno que no hayas estado Antes de que ese zombie me diera Oscarito Mañana renovo subs Sí, sí A huevo, a huevo, a huevo Voy a matar a ese zombie Que viene para acá Cuatro balazos Seis Y quemamos a este compa Sería el tercer mes consecutivo Es todo, es todo Ya tengo un suscriptor De tres meses Pero ahora ocupo Pues otro suscriptor Un suscriptor nuevo Que haga Que haga segunda Sí, sí No diga eso Usted lo admiro mucho Ay, qué bonito Turis Gracias, gracias Arigato No te preocupes Mañana renovo Ah, ya lo Vine acá hace un ratito Ando algo ocupado Así que estaré por acá Pero sin hablar Igual no se preocupe Porque como puede ver En el título Vamos a andar aquí Un ratote Vamos a andar Bastantitas horas Aquí voy a guardar las hierbas Así que por ahora Aquí me quedo Suerte Oscarito Aquí me quedo en silencio El ratito paso a saludar Sale Itmo Muchas gracias Muchas gracias Arigato Ya saben raza Quien esté viendo de fondo Pues gracias por estar viendo El stream de fondo Disfrute Quien pueda Pues ya sabe Puedes echarme una manita Si no es con Las suscripciones O los bits Compartiendo el stream Haciendo spam Atrayendo más gentecita Queda poco queroseno Vamos a rellenarlo Solo queda un poco de queroseno Pero el recipiente ya está lleno Tengo acá esto Suerte Si, si Gracias, gracias Gracias Ya saben Pueden compartir el stream Suscribirse Bits Lo que gusten No es obligatorio Solamente es invitación O usar las recompensas Con las hierbitas Del canal A recambio de batería Y puñal Quemar a este zombie Ay wey Me asusté No recordaba Que ese armario Se movía No me acordaba Ese zombie Está bien quemado Muy mal Se le va a caer el brazo Como así que hierbas Es la recompensa Del stream Tú Y son las Las hierbas Son las que usas Para la conga Por ejemplo Se le va a caer el brazo Mi 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 A ver sobrina Le voy a leer Uno de los documentos Más míticos Más importantes De toda la saga De Red Y de Neville Aquí le va con Con mi lectura Diario del guarda 9 de mayo De 1998 Esta noche He echado una partida De póker Con Scott Y alias Del departamento De seguridad Y Steve El de investigación Steve las tuvo Todas consigo Pero yo creo Que estaba haciendo Trampa Maldito sea 10 de mayo De 1998 Uno de los mandamás Me dejó a cargo De una nueva criatura Parece un gorila Sin pelo Según las instrucciones Debo alimentarlo Con animales vivos Cuando le eché un cerdo La criatura Empezó a jugar con él Le arrancó las patas Y le sacó los intestinos Antes de empezar A comérselo 11 de mayo De 1998 A eso de las 5 de la mañana Scott me despertó Vaya susto Que me dio Llevaba puesto Un traje protector Me tendió uno Y me dijo Que me lo pusiera Por lo visto Se había producido Un accidente En el laboratorio Del sótano Sabía que tarde O temprano Algo así sucedería Esos bastardos De investigación Nunca descansan Ni siquiera de noche 12 de mayo De 1998 Llevo el maldito Traje espacial Desde ayer Me estoy empezando A poner verdoso Y me pica Por todas partes Esos perros Mugrientos Se me han quedado Mirando de una forma Que no me gusta nada Así que hoy No les he dado De comer Para que aprendan 13 de mayo De 1998 Hoy he ido A la enfermería Porque tenía La espalda hinchada Y me picaba Me la han vendado Y me han dicho Que ya no necesito Llevar el traje Tengo mucho sueño Lo único que quiero hacer Es dormir 14 de mayo De 1998 Esta mañana He visto Que me ha salido Una enorme ampolla En el pie Y al final No me quedó De otra Que arrastrar El pie Hasta la perrera Estaban muy calladitos Lo que no es Nada normal Entonces me di cuenta De que algunos Se habían escapado Quizás es su revancha Por no haberles alimentado Durante los últimos Tres días Si alguien se entera Estoy apañado 16 de mayo De 1998 Corren rumores De que dispararon Al científico Que intentó escapar De la finca Ayer por la noche Estoy ardiendo Y me pica Todo el cuerpo Para rematar Las cosas Están Para rematar Las cosas Estoy sudando Como un pollo Me arrasqué Un poco el brazo Donde me picaba Y se me desprendió Un trozo de carne Putrefacta Que diablos Me está pasando 19 de mayo De 1998 Sin fiebre Pero pica Hoy hambriento Y comí comida De los perros 21 mayo 1998 Pica pica Scott vino Con cara fea Así que mate Sabroso 4 pica Sabroso Nos vamos Nos vamos De aquí No hay necesidad Por qué matar Ese zombie Por qué quemarlo Acabamos de leer El diario De Scott O sea Que es un compa Que se transformó En un zombie Y ahí No lo estaban Narrando Su transformación A zombie Ok Este zombie Este es importante Así que este Hay que quemarlo Quemado Y este pasillo En teoría Está libre Ahí me confundí Con los ángulos Zombie quemado Muy bien Muy bien Muy bien Vine acá Por la gema Azul No hay No me puse bien No me coloqué bien Ahí está Balas para escopeta ¿Me sirven? ¿Me sirven? Pasillo despejado Volvemos aquí Al lobby Al mítico lobby ¡Richard! ¡Richard! ¿Qué ha hecho esto a ti? Una gran ruta Y tenía que ser poesía ¿Poesía? ¡Richard! ¡Puede! Trajame un serum Vi algo, pero no trajo nada Voy a comprarlo, ¿vale? ¡Vas a hacerlo! Gracias Así que lo mordió una serpiente gigante Hay que utilizar el suero, el antídoto Está acá muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Tch, pinche zombie Lo que no quería es que estuviera en este pasillo Lo bueno es que lo pude fintear Aquí está el suero que necesitaba el compa Ahorita dejo el... Me voy a llevar la escopeta Voy a dejar el... Esto Esto lo combino Ah, me llevo el químico también Vamos a ir a desparasitar una planta Son tentáculos, son risas de una planta La máscara Me voy a llevar todas las hierbas que pueda Todas las hierbas, vámonos Aquí entraron zombies Nos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya lo salvamos! ¡Es todo! ¡No se nos va a morir! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡No se nos va a morir! ¡No se nos va a morir! ¡No se nos va a morir! Te he dejado varias balas en la habitación de la derecha No te cortes y utilízalas si ves que te hacen falta, Barry Gracias, Barry Gracias por los recursos Y si me dejó bastantito, es todo, compadre, Barry Me guardo, voy a guardar la máscara Vamos a agarrar todo lo que me dejó Barry Proyectiles incendiarios, curitas y balitas Esto lo voy a poner más para arriba Habemos un chingo de balas, es todo Lleno el recipiente por si las dudas No te cortes Esta puerta la abro, todavía no voy a entrar a ella de momento Ok, Richard ahí está descansando Ya se está poniendo mejor Este zombie lo voy a traer acá Que aquí es más fácil como que fintearlo Balas de escopeta A ese no le puede partir bien la cabeza Ni modo Aquí no hay nada más Ay, le tomé captura, yo no quería eso Yo no quería ver el mapa No, aquí no hay nada más Fuga No, aquí no hay nada más Ir a Alba, voy a dejar las cosillas Esta puerta también la abro Dejo las balas, creo que este no lo necesito Dejo la hierba Ahorita vengo por estas partituras Voy No, lo que creo que si me voy a llevar Va a ser La escopeta No más Y las partituras, ahorita vengo por las partituras Para tener más espacio Esa hierbita ahorita la agarro Que está ahí en la esquina muy solitaria Y las partituras, ahorita vengo por las partes Mesa de cristal Las balas de pistola Forrest ya no está entre nosotros Parece que lleva muerto ya hace rato Lo siento compas Pero en tu sacrificio me voy a llevar Tu lanzagranadas Ah, va a venir Forrest por mi Lo siento Forrest Lo siento Forrest Todavía aquí que hay Ah, este puñal De aquí Sigue la otra puerta Que no abrí Digo Que abrí Pero no entré La sala de trampas Con las armaduras Para Desafortunados aquellos que ocien molestar mi sueño Es un interruptor Lo pulso, lo piso, lo piso, lo piso, lo pulso, lo pulso Es una caja muy curiosa el joyero Ahí está Juga Aquí no hay nada más que valga la pena No Cámara, vámonos Con las armaduras Por las hierbitas que dejé. Aquí también puedo entrar. Pero como no tengo ya espacio. Nomás voy a agarrar un objeto que creo que está aquí en esta sala. Dejo los objetos y vuelvo a acá al cuarto que falta. Que en efecto es esta hierba. Ah no, pero ya como ya agarré la otra verde. Pero hay que tener otro espacio extra. Hay un gran arañazo en la pared. No parece obra de esas criaturas putrefactas. Van dos máscaras porque este joyero tiene otra máscara. Estas hierbas ahorita las dejo aquí. Voy a dejar el lanzagranadas. Granadas. Esta parte de aquí realmente puedes. Lo que me gusta de este juego es que tú puedes. Hacerlo en el orden que tú quieras para obtener las máscaras. Son cuatro. Entonces. Aparte de las máscaras pues están todos los demás objetos. Las hierbas. Este. La munición y demás. Yo no sé. A mí me gusta este tipo de libertad de exploración. Tú decides en qué orden hacerlo. Aquí hay un botiquín. Es todo. No hay nada en los cajones. Ni en las baldosas creo que decía. Cinta. Parece que alguien cogió a toda prisa y salió. Salió pitando. Estos pañoletes. Aquí ya no hay nada más. Un aerosol. Pero me falta espacio otra vez. Por lo menos debo de tener tres espacios libres. Entonces a volver a llevar al. Al cuarto de guardado. El aerosol y las hierbitas que agarre. Esta es otra cosa que para algunos es tediosa. Que este. Estos juegos de Resident si son de plano de ir y venir constantemente. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Entonces dejo el aerosol. Dejo las cintas. Ya tengo nueve. Ya puedo guardar nueve veces la partida. El cuchillo también lo voy a poner hasta acá arriba. Estas hierbitas también las voy a guardar. Estas hierbitas también las voy a guardar. Acá. No sé qué faltó. Ah caray. Ah caray con mayúsculas Kurumi. Hola. Oli. ¿Qué? Barry. No quería hacerte tan emocionada. ¿Qué? De todas formas deberías leer esto. Creo que deberías leer esto. A ver. Disfrutando el fin de semana. ¿Cómo que doce horas? Así es. Así es. Kurumi. Doce horas vamos a estar aquí en stream. Ya llevo una hora y media. Faltan diez horas y media. Ja ja. Vamos a disfrutar de todo el fin de semana. Que valga la pena. Que valga la pena este sábado. No bueno. A ver. Mientras voy a leer esto. El epitafio del científico. Hay una carta en su interior. La primera parte está destrozada. Pero el resto es legible. Alma. He intentado sobrevivir para poder volver a verte. Pero mis esfuerzos solo han retrasado lo inevitable. Estoy infectado y no hay cura posible. Excepto poner fin a mi vida antes de que pierda lo único que me distingue de ellos. Mi amor por ti. Dentro de una hora me adentraré en el sueño eterno donde me espera la paz. Por favor. Compréndeme. Lo siento tanto. Martin Crackhorn. Y van a hacer sus 12 horas de puro Resident. Es la idea. En teoría si es la idea de que todas las 12 horas sean de Resident Evil. Pero ya entrando en la tarde noche. Puede ser de que pueda meterme a jugar otra cosa que no sea Resident Evil. Si por ejemplo los compas invitan al Fortnite. Pues puedo cambiar a jugar Fortnite. O sea. Esa es una idea. Entonces. Pero de momento ahorita las primeras horas si van a ser de Resident Evil. Adivinen quién ya no irá a trabajar. ¿Cómo así Alfredo? A ver platica ese chisme. ¿Cómo que ya no va a ir a trabajar? ¿Qué te haces de eso? Bueno. Supongo que estábamos bien sobre esta mansión siendo bastante inatural. Tienes un camino con las declaraciones. ¿Dónde está la parte que se ha perdido? Bueno. Mi única opinión es que fue la parte más importante. Les van a aparecer anuncio, Rafa. Les van a aparecer anuncio en 4, 3, 2, 1. Vamos a continuar nuestra investigación. Espero, espero para las personas que sí les salió el anuncio. Los espero. Corte comercial en progreso. El corte comercial termina en 3, 2, 1. Y la con estas regresas. Se acabaron los anuncios para quien les apareció anuncio. Son varios tipos de anzuelos. A ver, pero les diría a Alfredo, a ver, ¿por qué ya no irá a trabajar? Son distintos tipos de cebo. Es que sí me iba a ir, pero vinieron unas visitas que tiene un tiempecito que no los veo. Y se van a quedar hoy y mañana. Y pues la neta, pues disfrutar que tiene bastante que no los veo. Son del... ¿Qué? Son de los pocos que no me caen de la verga. Ya, ya, ya. Ya lo comprendo. Disfrute, disfrute. Uy, el blason del viento. Avispa, avispa, avispa. Corre, Jill, corre, 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 corre. Aquí ya no hay nada. No, aquí ya no hay nada. Oscarito pregunta, a ver. Pregúnteme, pregúnteme. ¿A usted le gustaría tener hijos? Empezamos fuerte con esa pregunta. ¿Me gustaría tener hijos? La respuesta es sí. Pero hasta mucho más adelante. O sea... Sí tendría hijos, claro que sí. Pero... Pero... Ya está mucho después. Ya cuando... Ya cuando... Cuando la economía me permita poder... Ni siquiera trabajar, jaja. Que eso está muy cabrón que llegue, pero... Pero pues se puede intentar. Entendible, entendible. Siguiente pregunta de ser necesario, jaja. Le di una respuesta al grano directa, corta, no larga ni concisa. No más era eso. Lo que sí me gusta un chingo, pues obviamente... No es el tener hijos, pero es el proceso de hacerlos. Ni eje, je, je, je. Su fabricación, claro que sí me gusta un chingo realizarla y hacerla, jaja. Pero no con los hijos. No que... No que... No que surjan los hijos, xd. No más era eso. Me dio curiosidad. Perfecto. Ustedes no creen que me debieron preguntar también. Pero es que ni siquiera estabas en el stream, amor. O sea, bueno. Sí estabas, pero no estabas comentando. Y pues la pregunta me la hizo directamente a mí, el Alfredo. Es que no estaba, sí. Hacer el tener hijos sin tenerlos. Más exacto. A ver, le pregunto también. Jeje, bueno, es cierto. Estaba haciéndole arroz. Partitura. Tenemos las dos partes de la partitura. Voy a agarrar... Estas cintas de guardado. Bonita la sonata que se va a escuchar. Estaba. Estaba. A ver, pues ya te lo preguntaron, pues, amor. Eh, no mames, nos estamos quedando sin agua aquí. Pero, ¿agua de qué tipo? ¿De beber o de... o para bañarse? A ver, además sería bueno al tenerlos, poder tenerlos cuando estemos bien establecidos, porque está triste solo trabajar sin poder dedicarles tiempo y a su vez poder hacer antes los sueños que tenemos. Esa respuesta es por la cual te digo que todavía yo tener hijos tan pronto, pues no, hasta más adelante. Y tener buen sistema médico, porque a la verga no quiero que me abandonen en un pasillo como mi jefe, como mi jefa. Todo Ciudad de México y Edumex se está acabando el agua de los pozos. Pues, chinga la madre, por eso dicen que... que en unos meses probablemente hasta vamos a tener sequías, ¿no? A ver, pasemos de temas tristes a otros temas tristes, pero dentro de la saga. Les voy a leer el diario personal de Trevor, de George Trevor. El arquitecto, el creador de toda esta mansión que estamos recorriendo. 24 de noviembre de 1967. Ya han pasado 11 días desde que llegué a la finca y aún no me explico qué es lo que ha pasado. Un tipo con una bata blanca me dejó un pequeño plato de carne y me dijo que sentía tener que hacerme pasar por esto, pero que se debía a razones de seguridad. Fue entonces cuando lo comprendí todo. Todo tenía sentido. Solo hay dos personas que conocen los secretos de la mansión, el señor Spencer y yo mismo. Si me matan, el señor Spencer será el único. Pero, ¿para qué? Aunque eso no importa ahora. Esto es demasiado peligroso. Mi familia. Espero que estén bien. Tengo que escaparme. Jessica, Lisa, rezo porque estéis a salvo. 26 de noviembre de 1967. ¿Cómo puedo ser tan despistado? He perdido mi encendedor favorito, el que me regaló Jessica por mi cumpleaños. Y sin él me va a costar mucho más salir de este oscuro lugar. El 13 de noviembre fue la fecha en que se firmó mi condena. Mi tía fue hospitalizada tres días antes. Jessica y Lisa iban a ir a visitarla. Ojalá pudiera estar con ellas. Un momento. Acabo de acordarme de algo. Justo cuando me desmayé, recuerdo que los hombres de las batas dijeron algo sobre mi familia. Que lo más probable era que hubieran muerto. Rezo porque no sea verdad y porque estén a salvo. 27 de noviembre de 1967. No sé cómo, pero conseguí salir de esa habitación. Me temo que escapar de la mansión no será tan fácil. Tengo que superar todos los obstáculos. Ojos de tigre, emblema de oro. Tengo que intentar recordarlo todo por mi propio bien. 150 días le dan al... Pozo. Oh, bestia y lo malo no es... Bestia y lo malo no es eso. Es el agua. ¿Qué? ¿Es el agua que disipa los terrenos? Pobrecito. Pero puta madre, acá en el norte pues también. Hace tiempo estuvo problemas de sequías de agua también. ¿Cómo que terrenos? Bestia y lo malo no es eso. Es el agua. ¡Ah! ¡Los terremotos! No había leído bien. ¿Cuáles terrenos? Los terremotos. Terremotos. Ya, 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 ya. Ok, terremotos. Y el agua disipa los terremotos. Ya, ya, ya. Ya me están pegando la dislexia. Maldita sea. Cuando ya hayas atravesado el uno al otro, vuestro destino se abrirá ante vosotros. Parece que la maquinaria del redlock puede moverse. Según yo es esta, la grande. ¿Sigo girando? ¿No? ¿A nuevo? ¿No era tan difícil este puzzle? Es que le pegué las dislexias, ya sé. ¿Para qué se junta con nosotros? Ya le andamos pegando las dislexias. Sí, ya vi, ya vi. Perdón, amor. Soy una mala influencia para ti. ¡Guau! La dislexia. No, no se apúen. No se preocupen. No shoren, no shoren. Ni modillos, carito. Ya te tocaba. Ahorita fue un caso de dislexia. Voy a tratar de estar prevenido para más adelante. No, qué potente, qué fuerte está la dislexia. Me tengo que preparar muy bien, muy bien, muy, muy bien. Bueno, dejando los temas tristes, ¿cómo va su sábado? Pues mira, ya casi llegamos a las dos horas en directo. Van a faltar poco más de diez horas. El sábado, todo este sábado empezó tranquilo. O sea, me pude, a pesar de que pues medio me desvelé anoche, pues pude dormir bastante. Me desperté a buena hora. Almorcé bien. Almorcé bien. De hecho, traté de almorzar fuerte o almorzar pesado. Porque sabría que iba a estar bastante tiempo aquí. Y ya pues más tarde, para cuando de verdad me esté dando ahora sí que hambre. Pues tengo comida que puedo poner a calentar para... Pues para, 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 para... Pues para no morirme de hambre, pues. O sea, la puedo calentar y... Y ya mientras estoy aquí en stream, pues ¿cómo? Voy a dejar las balas de pistola. Creo que no me van a servir. Ah, sí, yo creo que sí. No, y irle comiendo no sé. No lo sé, no lo sé. Porque no, no configuré lo del, lo de la cámara con el celular. Así que no lo sé, pero no es mala idea, eh. Sin ver mi jeta, pero que se vea lo que estoy comiendo. Es de me agrado informarles que ya está el arroz. Más tarde mi abuelita dará el bedericto para ver si ya me puedo casar. O sea que, que si el arroz sí pasa, pues entonces ya te va a decir, ya estás buena para casarse. Eso, a huevo. Es que el arroz es la prueba final. Vaya, hasta usted lo sabe. Y a mí se me quema, yo no lo sé. Se viene un peligro peligroso. ¿Se acuerda de lo que había comentado ayer en stream, Alfredo? Pues vea esto. La serpiente. La serpiente gigante. Una serpiente. Se lo tragaron al Richard. Vete, pinche, pinche serpiente. Oh. A ver, voy a aprovechar para leerlos. A ver, ¿qué dice? Es que el arroz es la prueba final. Es que ya me había dicho mi abuelita, pero lo que tiene el arroz es que a veces sale y a veces no. Cualquier cosa puede pasar para que cambie. Color, textura y sabor. Mi abuelita decía que para casarse primero tenían que aprender a hacer tortillas a mano. ¡Hala! Una serpiente. No, pues entonces mi abuelita se modernizó. Ella estaba en buñuelos conquistando a mi abuelito por el estómago. Oh. ¡No, Richard! ¡Wa! Mi abuelita ya no pudo modernizarse. Perdimos a Richard. ¡Se lo devoró la serpiente! Nos dejó su escopeta. Esta escopeta es de las mejores armas de todo este juego. Rápida, automática y que te saca de muchos apuros. Rápida, automática y que te saca de muchos apuros. A hidratarse. Gracias, Alfredo. Gracias, gracias. Ahora sí tiene agua. Ahora sí. Ahora sí me prevení y tengo una botellota de agua. Ahora sí para todo lo que va a durar el stream. Así que aquí viene el agüita. Por agua hoy no voy a sufrir. Hoy me van a hacer beber los dos litros de agua a diarios. Bueno, aprovechando que ya estoy aquí, voy a dejar una máscara. Eso... Va una, faltan tres. Qué frío hace, qué rico clima. Acá ya no hace tanto frío, pero no está como ayer que estaba todo nublado y llovioso. Así que yo digo que por lo menos acá el clima un poquito mejoró. Pero sigue haciendo frío, lo cual no me quejo. Me gusta el frío, me gusta, está excelente. Acá llovió toda la noche y mañana. Acá fue, pero antier. Antier fue cuando llovió toda la mañana, toda la tarde. Ya en la noche, pues ya dejó de llover, pero estaba nublado. Creí que se iban a romper los vidrios. Legítimamente creí que se iban a romper. Legítimamente creí que se iban a romper. Yo lo que venía era por esto que dejé acá, las hierbas verdes. No puedo matar a ese perro, ¿qué? No, pues ya no lo maté. Que igual no importa porque ya este lugar no creo volver en un buen rato. Verga, entraron por aquí un vergal de zombies. Yo no recordaba esto, que aquí entraban cuatro zombies. ¡No mames! Entraron un chingo. Y solo a uno le puede volar la cabeza. Los otros corren el riesgo de que se levanten como Crimson Kids. Puta, este zombie, este zombie... Me puede... Jugar chueco ese zombie, ¿por qué? Estos zombies de este juego cuando se mueren así... Tienen probabilidad de que se vuelvan a levantar todavía más fuertes. La forma de matarlos bien bien es rompiéndoles la cabeza o quemándolos. Y se me hace que es lo que voy a hacer, que lo voy a tener que quemar. A ver, estas granadas las voy a tener que cambiar por... A ver, primero el collero. Luego esta. Voy a llevar esta de aquí. Encendedor. Recipiente de combustible. Creo que así voy bien, creo. Su madre, ala. El primer Resident Evil es un juego difícil. Es un juego muy estratégico. Como que se requiere su respeto y su técnica. O sea, no puedes ir matando a los zombies a diestra y siniestra. Tienes que ir a matarlos de forma inteligente. Te digo, la cosa es... O mocharles la cabeza... O quemarlos, como en este caso lo voy a hacer. Pero incluso para quemarlos ocupas un chingo, o sea... Te estoy hablando que para quemarlos ocupas primero vaciarles las balas. Luego utilizar encendedor más el combustible. Y el recipiente solo puede almacenar dos cargas. Y cuando se acaba ese combustible tienes que ir a buscarlo a los bidones que están repartidos. O sea, es un chingo. Por eso te pone a pensar. Ay, este puzzle. Este puzzle, ¿cómo era? ¿Cómo era? Puta. Para este puzzle voy a buscar rápido cómo era. Porque no vaya a ser que la vaya a cagar rápido. Está más... Está un poquito más... Bueno, bueno, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo del puzzle? ¿Dónde está lo del puzzle? ¿Dónde está lo del puzzle? La primera. Ok, ya nomás quería confirmar eso. Nomás quería... Quería confirmar eso. Si dejo de escribir es porque me quedé dormido. Va, 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 señor Alfredo. Va, va, va. Lo comprendo. Igual se merece... Se merece descansito. Ahí está. Como que el puzzle ya me lo intuía, pero para evitar cagarla preferí el mejor ver rápido cómo se hacía. Me falta una máscara, pero ya no tengo espacio por llevarme... Ahora sí que los dos objetos para quemar a los zombies. Entonces... Voy a poner... Voy a aprovechar para poner primero... Esta máscara. Van dos. Solo era para rectificar su conocimiento, exactamente. Es que ya sé un chingo que este juego no lo juego. O sea, hay cosas que me sabía de memoria, pero esta vez como que sí me apendejé. Era rectificar mi conocimiento, en efecto. Aquí está la máscara. Ahora sí. Ya voy a acabar con poner las máscaras y matar al mini jefe de aquí. Acabas el primer tercio del juego. Aquí yo lo divido en tercios. O podría decir que es la primera cuarta parte también. No, yo creo que es eso, que acabas la primera cuarta parte. Porque un tercio del juego todavía falta bastantito. Es un juego larguito, en teoría. Y por último esta máscara. Y por último esta máscara. Le fallé una, por así decirlo. Pero ya, ahí se murió. Con estas granadas de fuego estos zombies caen rápido. Objeto de piedra y metal. ¿Qué me falta acá? Ya, ya sé que me falta. No, no. No, 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 no. Y llegando a la puerta de acá, damas y caballeros, aquí se acaba la primera, cuarta parte del juego. Ahora sí, bien, bien. Empieza la segunda, cuarta parte para llegar a la mitad del juego. Su madre. Entonces, poco menos de dos horas para llegar a esta parte. Se puede hacer más rápido y en Esperrón sí, pero pues no me acuerdo del Esperrón de este juego. Entonces, me fui a la 100% segura. Adelante, tengo que agarrar un objeto. Este, no, no, que yo recuerde. Entonces me voy a llevar este Sprite. Este era acá, creo que en el W. No, no era ahí. No era en la N, era en la W. Oh, que la chingada. Ahora me fui a la S. Pinche gallo que se mueve rápido. Ahí está. La pinche W. No me voy a ir. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esto preocupa. Bueno, se está advirtiendo de una criatura que las balas, las armas normales no funcionan. No os acerquéis al bosque. ¿Y para dónde creen que vamos para el bosque? Aquí sí es la N. Aquí es la N. ¿En el oscuro? Ya sé, por no decir otra palabra. No, no, no. Asiento es un bosque muy prominente Una cabañita Parece recién cortado Se lo hace a la leña Es el mapa del patio Gracias Una cama un tanto dura Parece que nadie la ha usado últimamente Ahora si puedo guardar de momento Esto Guardo esto Vamos a poner esto acá Todas las balitas que tengo De escopeta Esta combinación de hierbas también La voy a poner por acá Ah ya sé que voy a hacer Ya sé que voy a hacer Voy a combinar estas aquí Y esta de fuego Aunque solo sea una granada Me puede servir para más delante Entonces la guardo Manivela Algo se escuchó Santo putazo Le metieron a la G La durmieron Ya sé Una de las criaturas más Importantes de toda la saga Legaliza Trevor Si me pegó la culera Ese ataque tiene un chingo De rango de ataque Pero no vale la pena Gastarse las balas Así que Hay que huir Lo bueno es que aquí había Yervinas Su madre Me dejó en amarillo Este zombie de aquí Nunca lo mato Porque es fácil De esquivarlo Y pues Todo un pasillote largo Entonces mejor huir Pero si da miedo Este bosque Y luego todo este sonido Ambiental Del viento del bosque Aquí están los Estos son los famosos Cuervos zombies De los que le decía Alfredo Estos cuervos Ya están infectados Entonces también te picotean Y pues te infectan Técnicamente también aquí Hay avispas zombie O avispas infectadas Pues ya viste La serpiente gigante Los perros Zombies también Que de hecho Ahorita voy a matar unos Si me oís Hacerme una señal Bueno Sabemos que Brad Sigue vivo Este perro Si me alcanzo a morder Según yo falta uno No Aquí se murieron los dos Con ese escopetazo Ya eh O sea No me morí No me morí Fue lo bueno Solamente que sí Me hizo bastante daño Ese perrito Igual aquí hay una hierbita Y aquí está La famosa La hermosa La preciosa hierba Azul Está muy bien Está muy bien Me lastimaron ya Un par de veces Pero todavía vamos bien Puedo oír el sonido De una cascada Alguien tiene Fobia Para las serpientes Porque también hay serpientes Que te infectan Ah pero aquí no aparecen todavía Hasta más adelante No Es que hay Podríamos decir que también hay serpientes Zombies Aparte de la serpiente gigante Solo que estas serpientes Más pequeñas Aparecen hasta más delante Creo que me va a atacar Ese cuervo Creo que me va a atacar Sí Un chico hervito Solo las arañas 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 Vamos a hacer un pomo supremo Verde con azul Luego agarramos la roja Y Voila Le invito a este churro Alfredo Acepta Este cuadrito puede servir también De LCD Vean nomás Vaya Varias hierbitas mezcladas Aquí Estas son las serpientes Zombies Por así decirlo Estas serpientes También te infectan O mejor dicho Te envenenan Llegamos ya a la mitad del juego Y estamos en la casa De los invitados Voy a guardar el pomo supremo Voy a hacer otro pomo supremo Voy a hacer tres pomazos supremos Nada más voy a agarrar esta cinta Y la voy a guardar Ya llevo para guardar Puedo guardar 18 veces Es todo Ando ahorrándome en las cintas No he guardado hasta ahorita Entonces si Se me va la luz O me crasheo el juego Pues GG a todo el progreso Uy quieto Me la estoy jugando Pasándome el juego sin guardar Es que si hay un trofeo Hay un Bueno un logro en el team De que es pasarte el juego sin guardar A ver si lo puedo realizar Nada más que pues también Si te mueres pues Pues GG Vean nomás Cuantas cintas de guardado llevo Vamos a curarnos por las dudas Ahora si ya estamos bien Ya estamos curados de vuelta al cien Ya estamos curados de vuelta al cien hay que poner esta caja aquí en estos agujeros señor Alfredo lo quiero mucho así que por favor cierre los ojos yo le diré cuando los vuelva a abrir porque aquí ahora si hay arañas infectadas zombies grandes ciérralos ya me acabo de cargar a la primera balas de escopeta es todo libro rojo ya puede abrir los ojos ya esta araña se fue la maté la mandé con San Pedro era la que más me molestaba hasta la musiquita de paz espero que le de paz gracias gracias de nada de nada aquí ya no va a haber nada así que descuide una hierbita una extraña silueta se proyecta sobre la luz rojiza tres ojo tres pestañas rojo a ver si me puedo acordar de eso tres pestañas rojo que buen culo el de esa el de ese poste dos pestañas naranja rojo naranja y verde acuérdame de esto Alfredo acuérdeme seis verde cinco naranja y tres rojo o dicho en orden cinco naranja seis verde tres rojo cinco naranja seis verde tres rojo cinco naranja seis verde tres rojo o sea así como lo escribo cinco naranja seis verde tres rojo creo que eso es más fácil que lo otro lo de aprenderme que rojo tres pestañas naranja dos pestañas y verde creo que sin pestañas verde sin pestañas cinco naranjas seis verde ándale así Alfredo me sirve gracias a esta sala en teoría ya no tendría por qué volver me llevo el recipiente de combustible en teoría en teoría 24 15 20 22 20 20 20 21 20 20 21 21 21 22 No, eso no fue parte de nuestro trato. Pero no es necesario destruir las estrellas. ¿Qué es mi familia? Si juegue mis cartas, es correcto. ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¿Conspiración? ¿Chantaje? ¡Jill! Barry, escuché a alguien hablando. Oh, escuchaste. Creo que la edad está empezando a tomar su riesgo. No, hablar conmigo se convierte en un hábito malo. Hablando conmigo? ¿Estás bien? ¿Qué ha llegado a ti? Te estoy preocupado, ¿no? Pero no, estoy bien. Creo que esta mansión creepy ha caído en mis nervios. De todas formas, creo que voy a salir, obtener un aire fresco para un cambio. No te preocupes. Voy a obtener un aire fresco. Aquí. Estoy feliz. Voy a perder algunos monstruos por el camino. Barry está empezando a ser muy sospechoso. Sospichoso. ¿Qué es esta madre, Oscarito? ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. No. Es que… … No. 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 No lo pegas. No están cosas que creemos en el suelo. Síans. No. Mientras me escribes… Es que me voy a escribir. Dejele este archivo de aquí. Esto es importante. Para algo más adelante. Ahí les va. Informe sobre la planta 42. Han pasado 4 días desde el accidente. La planta número 42 está creciendo a un ritmo imparable. Aunque todavía nos quedan muchas incógnitas que despejar, podemos afirmar que los efectos del virus T son mucho más visibles en esta planta que en el resto. El virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped, así como su tamaño. Al observar su estado actual es difícil recordar su apariencia original. En todo, el globo terráqueo no puede encontrarse nada como esto. También hemos comprobado que la planta número 42 adquiere los nutrientes que necesita de dos formas. La primera es la raíz, que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano. Justo después del accidente, un científico se volvió loco y destruyó el acuario. Desde entonces el sótano parece una piscina. Es posible que algunas de las sustancias químicas del agua sea la responsable del rápido crecimiento de la planta número 42. Así que el siguiente paso será determinar de cuál se trata. La segunda es una especie de bulbo que ha aparecido en el techo del primer piso. Estamos seguros de que la planta sea válida de los conductos de ventilación para llegar hasta allí. Del bulbo ha brotado una especie de enredaderas y creemos que también las utiliza para conseguir sus nutrientes. Cuando la planta número 42 siente una presa cerca, emplea las lianas como tentáculos para atraparla. Una vez en sus brazos le succiona toda la sangre. También hemos notado que, en cierta forma, se comporta como un ser inteligente. Cuando la planta está capturando alguna presa o está quieta, las enredaderas se entrelazan obstaculizando el paso por la puerta para evitar que entren intrusos. Lamentablemente varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos. Por las historias que nos han contado, los supervivientes observan un detalle. Cuando las protuberancias con forma de pétalo muestran su interior, se vuelve mucho más agresiva. Uno de los testigos creía que lo hacía para protegerse. El por qué se comporta de esta forma sigue siendo un misterio. 21 de mayo de 1998, Henry Sarton. Vaya, una pinche planta, zombie, mutante, gigante. Wow. Cómo dan ganas de tener hijos, pero no, 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 muchas cosas que no, no, no. Ah, caray, ¿por qué anda pensando en eso de tener hijos, Alfredo? Como, ¿por qué lo anda pensando? ¿Quién tiene ganas de pegar o de pegar? ¿Tiene ganas de pecar o por qué? O anda, o es que anda jarioso, anda cachondo. Ah, güey, que eso no. Ah, güey, que eso no. Ah, güey, que eso no. No, no, nada de eso, nada de eso. ¿Nani? Qué buena. No tuve que gastar este de aquí por el sketchup que le metí a este zombie. No, no, nada de eso. O quiere tener hijos nomás para tener un mini Alfredito y luego entrenarlo y educarlo. ¿Cómo ve? Un entenado, pa. Es que convivir con mis sobrinas me da ternura. Ok. Ya, 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 entiendo esa parte, entiendo ese impulso. Ya, 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 ya. Esta jarbe ya no sirve para nada. ¿Quieres dejarla ahí? Pero no es lo mismo una sobrina tener hijos ya, a tener ya hijos. Sí, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Un colgado, miren. Un colgado. Un zombie ahí colgado. Pistola de autodefensa con una sola bala y la nota de suicidio. Voy a leer la nota de suicidio. 22 de junio de 1998. 21.30. Tenía que hacerlo. Hemos estado huyendo de esas cosas, ayudándonos el uno al otro para mantenernos con vida. Pero Robert ha empezado a presentar los síntomas. Tenía que hacerlo. Esas malditas cosas son malvadas. No me quedaba otra opción. Él habría hecho lo mismo de haber estado en mi lugar. Después de sacarlo de su miseria, le tuve que dejar en el servicio. Probablemente soy el último que queda con vida. ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré el haber participado en este proyecto. Supongo que he cavado mi propia tumba. No hay forma de escapar de esta casa demencial. Es solo cuestión de tiempo. Todo está listo. Solo necesito un poco de coraje para hacer lo que hay que hacer. No quiero ni pensar en todas las cosas que he dejado a medias. Pero mejor así que esperar a convertirme en uno de ellos. Compréndeme y déjame terminar mis días como un ser humano. Hay un mensaje al reverso. Linda, perdóname por favor. A ver, este compa tenía una pistola de autodefensa. Que aquí lo interesante es esto. Pistola de autodefensa con balas de magnum de 22 milímetros de calibre. Hay una bala de menos en el cargador. Eso quiere decir que... Este güey mató a su compa que se estaba transformando en zombie. Y lo dejó acá. Y no tuvo el coraje como para matarse con esa... Con esa bala que quedaba. Entonces se colgó. Yo próximamente. Nosotros próximamente. Aquí está el compa. Aquí está su compa. Ay güey. Algo sonó. La llave de la sala de control. Su compa. El compa ya se levantó. Muerto, muerto. Ya lo liberé de su miseria. Le reventé la chompa al compa que se había ahorcado. Y al otro compa pues ni modo. Se hizo zombie y está ahí en el baño. Ya no voy a entrar a eliminarlo. Ahora sí hay que dejar esto. Y dejo la pistola de autodefensa. Y me llevo también esto de aquí. Se me hace que esta también la voy a dejar. Este en las granadas. Gua, su compa. Gua, su compa. Mi, 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 mi. Hablando del mi, 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 mi. Yo creo que la sobrina Turis. El internet ya se le murió. Ya no volvió. Bueno, cariño. Voy a salir. Vuelvo en la tarde. Noche. Suerte en el directo. Sale, Alfredo. Suerte. Suerte a donde vaya a salir. Cuidado, compadre. Internet de Perú no aguanta. Ya sé. Y ya nomás escuché esta. Nomás ve estos segunditos de esta canción. Aquí tranquilizadora. De suspenso, pero calmado. Y ya. Suerte, Alfredito. Nos vemos en la tarde noche. Su madre. Pinches cajas gigantes. Sí, ya sé. Cajas gigantes. Pesadas y estorbosas. Si las tengo que empujar. Para poder pasar por un camino que está inundado. La Jill ni se ve cuando las está empujando. Está mamada. La Jill está mamada. Tiene una fuerza. Unos brazotes para empujar esto como si nada. Ahí está el puente improvisado. Ahí está el puente improvisado. Algo me persigue por el agua. Son tiburones. No mames, que me agarró Oye, si me agarró ese tiburón Nunca me había pasado que me agarraran así Solo me había pasado que me golpearan Pero no que me agarraran de la pata Y me la mordieran Un tiburón Se mamó el pinche tiburón Me mordió y eran dos Tirubón Precución Abra válvula 3, ok Bueno, ahora sí ya me voy Se cuida, sale Alfredo, nos vemos Se cuida igualmente Gracias por haberse pasado por aquí Reaching 30% of pressure threshold A huevo ya Ya drenamos el agua Ya nos liberamos de los tiburoncins Del tirubón Diría el Alfredo Otra mezcla de hierbas Granadas Un tiburón Un tiburón Grande Todavía sigue vivo el bastardo Pocamos esto y lo chicharramos Y tenemos ceviche Ceviche calientito Les va a aparecer anuncio en 5 segundos 5, 4, 3, 2 Anuncio Anuncio Según esto el corte comercial ya terminó Así que bienvenidos de vuelta A las personas que sí les apareció el anuncio Son de fuego Los tiburón Vamos bien, vamos bien ¡Avispas, avispas, zombies! Insecticida Pobre tipo murió picoteado por las avispas Picoteado hasta la muerte Es el mapa de la casa de invitados, ahuevo Hay un agujero en la pared Ahí está el fumigador, ahuevo Hicieron hasta nido y todo, las pinches avispas Pobre científico, pobre tipo Hoy está todo picoteado ¡Atención! ¡Atención! Pobre tipo Voy a buscar el comentario del Alfredo Porque es el que escribió la combinación de números Que necesitaba para más Más adelante A ver si en el celular puedo ver su chat 5 naranjas, 6 verdes, 3 rojas Pues este creo que es el rojo pero se ve como rosa Ahí está abierta esa Pero pues no tengo espacio Así que toca llevar recursos otra vez Vamos al baúl No No A ver, a ver que podemos dejar Ya tenemos un chingo de cosas aquí Otro pomo supremo vamos a dejar No 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 Que munición llevo Bueno, no sé qué pinche munición llevo No 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 vacía a pero antes de venir aquí para tener los cuatro espacios y usar las cuatro botellas voy a dejar el libro rojo primero primero optimizando los recursos y la revista está lleno de libros aunque hay unos de color blanco entre todos ellos a ver experimento de química orgánica las características celulares de la planta infectada con el virus tyrant de tan rápido crecimiento ya se han documentado en varios informes sin embargo al repetir los experimentos hemos descubierto un dato nuevo bastante interesante hemos averiguado que una de las sustancias químicas umb el número 20 contiene un componente que es tóxico para las células de la planta así que le hemos dado al umb número 20 un nuevo nombre el v jolt si nuestros cálculos son correctos al aplicar v jolt directamente sobre las raíces de la planta ésta debería marchitarse en unos cinco segundos el v jolt se consigue al mezclar vp y otros químicos umb en la proporción adecuada al trabajar con estas sustancias debe tenerse sumo cuidado ya que generan gases tóxicos y se mezclan incorrectamente las características de los químicos umb son las siguientes umb número 3 rojo amarillo 6 umb número 7 verde umb número 10 y pues hacemos este puzzle y ya quedó pero primero vamos a exterminar esta planta con estos conocimientos de química que ahora tenemos ahora sí botella vacía botella vacía botella vacía botella vacía hay algo escrito en la pared 1 más 3 4 4 más 6 10 1 más 6 7 10 más 7 17 17 más 3 20 a ver primero hay que combinar 1 más 3 el rojo es el rojo es el rojo así que agarramos o mb número 3 que es el rojo luego agarramos agua agua es el número 1 ok el amarillo es el número 6 así que vamos a agarrar este de acá ahora combinamos primero el agua con el con el químico rojo 3 más 1 va a dar 4 que es lo que decía acá aquí ya tenemos el el morado que es el 4 ahora lo combinamos con el amarillo 6 más 4 para dar 10 y ya tenemos el umb número 10 tenemos el número 10 ahora tenemos que agarrar otra vez el amarillo que es el 6 y agarramos el agua que es el 1 y combinamos el agua con el amarillo para tener el número 7 que es el verde ahora si combinamos el número 10 con el número 7 nos va a dar el 17 ya tenemos el vp 17 y por último 17 más 3 o sea el químico rojo otra vez y ahí lo tenemos el vjolt ahí tenemos la sustancia química para matar a la planta así se resuelve este puzzle ahora toca ir a echar este químico a las raíces de la planta o sea tenemos tengo que ir de vuelta al acuario todo este viaje largo pierdes tiempo pero te evitas literalmente una boss fight entera te evitas pelear contra un jefe por completo y pues te ahorras munición y todo nada más que el viaje si es largo y tedioso porque como ya drenamos el agua ya no podemos volver por el caminito de las cajas entonces de hecho aquí está la prueba ya no podemos volver por acá porque pues ya no hay agua y no hay forma de seguir adelante entonces tenemos que tomar el camino largo y no hay forma de seguir Acá va a haber otro tiburón. Son de esos que me mordieron, pero ya no puede ser nada. Y este es el cuarto. Aquí en este cuartito es donde vamos a echar todo esto químico. No creo que las botellas sean necesarias, así que vamos a desprendernos de las botellas. Aparece el sistema de control del tanque de agua, pero está estropeado y no puede utilizarse. Y ya echamos el insecticida, el mata plantas en las raíces. De vuelta al cuartito. ¡Suscríbete al canal! ¿Era por aquí? Sí. Por un momento me perdí. ¡Suscríbete al canal! 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 Cinta ¿Qué hay acá? ¿Qué hay de este cuarto? Vamos a ver A ver Otro puñal a huevo Ya tenemos varios objetos de autodefensa Productos de la marca Umbrella De la pared se desprenden las raíces de una planta gigantesca Una densa que Una planta gigante que está descarajando el muro Un encambre de polillas rodea la zona Una densa arboleda tapa la vista Y entramos a la que debería ser la batalla contra la planta Y por haber usado tiempo en hacer el químico e echárselo La planta se murió ¡Ay! Quité la cinemática por error No quería quitarla por error Ahí dispensen Pero bueno, la planta ya queda muerta Barry llega como que a salvarnos Porque la planta como que medio revive Y pues A ver, Barry ¿Qué pasa? Algo le da mal spin al compa Nos vamos, ya Ya con esto terminamos Ahora sí la mitad del juego Ya Terminamos la segunda, cuarta parte del juego Ya se acabó todo lo de aquí De la casa de invitados Wesker Jill So, estás segura Eso es lo que yo iba a decir I apologize Es todo lo que podía hacer para proteger myself Against esos criaturas I understand Anyway, it's good that you're safe Did you notice Barry You sounded a little flaky Now that you mention it Yeah I'll keep a close eye Maybe it's quite natural Under these circumstances It's not really our standard operation Jill, our first priority Is to get out of here I agree There are still rooms in that mansion We can't get into Because they're locked up I've been looking for ways to Okay If there's anything I'll go back to the other mansion I'm counting on you Me dio Me levanté Estirar un poquito Los pies Se me dio Podría empezar Estas polillas Que quedaron Como para terminar Las de matar Y rematar Ya no hay plantitas Ya podemos pasar por aquí Tranquilo Me guardo las cintas Me voy a llevar Uno de los pomos supremos ¿Qué más necesitaría llevarme? Esto nomás lo voy a combinar Quizás las balas de escopeta Por si las llego a necesitar Me las podría llevar esta es brad, vayamos al equipo de Starz Alpha, vayamos esta es Jill ¿me escucha? escucho brad, vayamos Starz Alpha, bravo team, no importa, responde, repito, esto es brad brad, brad si no me responde, si no me responde, dame un señal Jill, a brad, ¿me escuchas? brad brad shit, se rompe nomas brad no nos escucha, no nos contesta voy a matar a los perros de acá, por las dudas no hay más perros no, no hay más más serpientes porque esa siempre me muerde porque esa siempre me muerde el carajo ¿por dónde tengo que pasar para evitar que me muerdan? por eso me llevé el pomo supremo, porque sabía que eso me iba a pasar uy, 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 hay cosillas spray medicinal, a huevo utiliza esto para protegerte de esas cosas a prueba de balas que está encadenada también he arreglado la puerta que se estaba cayendo pedazos barry, gracias barry y gracias, pues esto si me sirven los proyectiles de ácido el spray medicinal y un recambio de batería no, 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 no a la madre algo nos alcanzó en corte y si me alcanzó a pegar por esa granada que le fallé ahí no hay güey uy, no hay más, no hay más, no hay más ahora todo está lleno de hunters estos son los hunters los cazadores vamos a guardar esto vamos a guardar esto estas balitas estas balitas las voy a combinar con las más balas que tengo por acá un chingo de sprites tengo a la verga la verdad no, no hay más no hay más bueno, no hay más Amor, si tienes la ventana abierta Cierra, le parece que va a llover de nuevo La tenía cerrada, amor, pero qué bueno que me avisas Qué bueno que me avisas De todas maneras Parece que va a llover de nuevo, otra vez se está nublando Estoy viendo en la ventana que sí se está nublando Así, fuertecito Gracias por avisarme, amor Recambio de batería Agujero Volumen 1 El libro del lobo Creo que era esto A una lápida Y que dice 29 de noviembre de 1967 No consigo escapar He probado todos los caminos posibles y debo afrontar la realidad Estoy atrapado Ya he estado en todas partes Desde el laboratorio con sus grandes tubos de cristal llenos de folmaeido Hasta esas cuevas oscuras y tétricas ¿Qué puedo hacer? Al principio pensé que estaba delirando Pero ese zapato de tacón que encontré en el corredor Fue como un detonador No podía dejar de pensar en Jessica No podría soportar que hubieran corrido mi misma suerte No, no puedo perder la esperanza La esperanza de que sigan con vida 30 de noviembre de 1967 No he comido ni bebido nada durante los últimos días Creo que voy a volverme loco ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de esta funesta mansión me tenía obsesionado Tendría que haberme dado cuenta 31 de noviembre de 1967 Atravesar el largo túnel negro como la boca de un lobo fue un infierno Y todo para que no hubiera salida Pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba Algo me llamó la atención Concuindado Encendí la última cerilla que me quedaba para comprobar que era una tumba Y grabado en la lápida estaba escrito mi nombre George Trevor En ese instante En ese instante la lucidez fue total Esos bastardos sabían desde el principio que moriría aquí Y he caído en su trampa Es demasiado tarde Estoy perdiendo la cordura Todo se está desvaneciendo Jessica, Lisa, perdonadme Por mi orgullo os he involucrado en todo este maldito asunto Perdónenme Ofrezco mi vida a Dios a cambio de vuestra seguridad George Trevor Y así fue como murió el fundador Bueno, el arquitecto de esta mansión Y así fue como murió el fundador 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 Todavía no, todavía no lo agarro A una se le ha reventado la cabeza, al otro no A una se le ha reventado la cabeza, al otro no No se puede combinar entre roja y azul No se puede combinar No se le ha reventado la cabeza, al otro no No se le ha reventado la cabeza, al otro no No se le ha reventado la cabeza, al otro no No se le ha reventado la cabeza, al otro no No se le ha reventado la cabeza, al otro no Aquí también una vez aparecen hunters, pero estos no me aparecieron Pero no dudo que más adelante se me vayan a aparecer Y esta puerta no se le ha reventado la cabeza, al otro no Y esta puerta pues ya no existe Acá voy afuera nomás por unas balitas que se me quedaron de pie No se le ha reventado la cabeza Está larga la campaña del primer Resident Evil, apenas llevo 3 horas. Y apenas estoy, les digo, llevo como apenas la mitad del juego. Se me olvidaba que este zombie estaba aquí. Bueno, llevaba 9 puñales, entonces ahora tengo solo 7 y 7. Excelente, proyectiles de ácido lo que necesitaba. Usé ese para curarme por completo, aunque creo que ya tenía la cura completa. Pero igual, para agarrar estas hierbitas de aquí ya no tener que volver a este pasillo. Salto Pinche zombie, me bloqueé el paso para avanzar por allá por donde tengo que pasar. Un video mami gente, ah caray como culo, como que un video mami gente, y por qué lo leí con voz de tipo reggaetonero, no lo sé. Un video mami gente, me encanta esta vaina, hasta con mayúsculas y gritándolo, vaya vaya, no sé, no capto la referencia, no sé de qué me perdí. Vea culo cuántas hierbitas llevo, llevo un putero de hierbas. Van a sobrar los mates aquí, y como si eso no fuera poco. Las balas de pistola, 200 balas de pistola. Ahorita, ahorita, ahorita veo el clip, ahorita veo el clip, ahorita veo el clip, permítame un momentito. Permítame un momentito. Ya no entiendo la chaviza. Ah, mira, este archivo, mensaje sobre seguridad, es también importante. A la verga, amor, estás mamadísimo. Ah, crey, ¿cómo que estoy mamadísimo? ¿Qué hice ahora? Ahí va, mensaje sobre seguridad. Confidencial, para, responsable de la seguridad. Fecha, 22 de julio de 1998, 2-13. El día X se está acercando. Pongan en práctica y con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana. 1. Atraiga la atención del cuerpo STARS a la finca y cambie los datos de combate del arma biológica para que acabe con ellos. 2. Recoja dos embriones de cada una de las muestras mutantes a excepción del Tyran. Desháganse del Tyran. 3. Asegúrese de que todo el laboratorio de Arklay quede desmantelado y destruido, incluido el personal y los animales para experimentación. Hagan que sus muertes parezcan un accidente. 3. Cuando haya ejecutado dichas órdenes, informe a la oficina central que le proporcionará nuevas instrucciones. 4. Si por cualquier razón no pudiera llevar a cabo las indicaciones dentro de la fecha límite, informe de inmediato. 4. En caso de situación de emergencia, pónganse en contacto con la extensión número 5691. 5. Buena suerte, oficina central de Umbrella, Umbrella Incorporated. 5. Ah, eso, quizás sea el tiempo. Por, pues, ¡ah! Por las 200 balas, por las 200 balas que he guardado. Estoy mamadísimo, mamadísimo, no, hombre. Pinches hombres no van a saber ni de dónde le van a llevar todos los vergasos con todas esas balas de pistola. El problema está en que ya hay criaturas que soportan y aguantan más todas las balas, las balas de pistola. Entonces, más bien ocupo este tipo de balas, balas más potentes, balas de lanzagranadas, algo así. Ahora sí, apagamos la luz. Gema amarilla. Gema roja. Y ahora sí, van a venir los counters, estoy seguro. Sí. Pinche Jill, pero tínales. O me mamé yo, o se mamó la Jill, pero no logré atinar dos balas a un pinche counter que estaba a un metro de mí. A menos de un metro. Un disquete. Un disco pequeño. Disquete MO. ¿Dónde lo llevo? Y ya está, esta estatua de tigre ya tiene sus dos hojazos bien puestos. Es muy factible. Que también arriba aparezca otro Hunter Esta parte de la mansión aquí se vuelve bien peligrosa Porque ahora hay Hunters a diestra y siniestra Me voy a llevar un Pomo Supremo Por las dudas Ya todo está quedando verdecito De que estoy agarrando todos los ítems De todos los cuartos De todas las salas Se bien Ahí se escucha que se viene La serpiente Ah pinche serpiente no me aguanto Cuatro granadazos de ácido Cuatro granadas de estas de ácido Y a dormir Y ya para su casa Para el lobby Y se ha murido Vengamos la muerte de Richard El problema es que Richard ya está Ya está Ya está Desintegrado el compa ¿Qué quiere decir? Tengo que irán Ya está ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tengo que irán ¿Qué más falta? El pomo supremo no lo utilicé Así que lo voy a guardar Me llevo esta quema roja Aquí voy a guardar esto Voy a recargar mi escopeta ¡Hombre! ¡Llevo un putero de hierros! ¡Un putero de hierros! ¡Pero de a madre! Llevo un chingo Un chingo de cosas Aquí pues no hay nada Aquí no hay nada Ya le di la vuelta a todo esto Tengo una idea Ya sé qué voy a hacer Voy a optimizar recursos Para más delante Me voy a llevar el recipiente De combustible de momento Para rellenarlo La batería Ahorita me la llevo A ver si no se me olvida Más delante Para acá Aquí está el Lo que queda del bidón De combustible Y así ya tengo Mis dos cargas Para quemar a dos zombies Ah wey ¿A dónde iba la Jill? Ya casi voy a llevar Tres horas y media En stream Y este tiempo Se me pasó En corto Pero en corto Hay algo escrito a mano No tiene fecha Todo sigue igual Nunca pensé que esta habitación Que diseñé como un capricho Terminara convirtiéndose En algo más Aquí podré resguardarme Durante un tiempo Porque nadie conoce El secreto Que se esconde Tras la pintura Ni siquiera El señor Spencer Parece ser un órgano Pero Es difícil saber De qué De qué es Cintas Más cintas De guardado Un puñal Una hierbita Y esta cajita Un joyero Aquí plantaron Hierbas azules Ahí qué bonito Ah chinga Hay un cuartito Acá abajo Que no Que no he usado A ver Voy a ir por la llave especial Que tengo en el inventario Y voy a venir a ese cuartito Llama la atención Ah este puzzle Es del joyero A ver Cómo acomodamos Las piezas El maken Agar Y Y La Ahí está Hay un broche en el interior Que se transforma en Una llave Hay un broche en el interior ¿Qué hay de aquí? Objeto de metal Uy 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 Recarga para escopeta Abajo en el dining room Hay una máquina para escribir O sea en el primer cuartito En el comedor hay una Digo hay un Sí una máquina para escribir Recargo Guardo las cintas Ya tengo 24 cintas Chancy voy a tener que Llevarme otro pomo supremo Por meras dudas Ah no Ya sé que me falta Me tengo que regresar Porque me falta la manivela Van a tener anuncios en 4, 3, 2, 1 Anuncios No Algo No 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora esto hay que volverlo a usar, volver a usar la manivela. Ya no se oye el agua de la cascada. ¡Suscríbete! 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 Y debajo de la cascada había una entrada secreta. ¿Eso dónde es? ¿Dónde es? Esas partes del mapa donde está en rojo es porque todavía hay cosas por obtener por ahí. ¡Suscríbete! Y estamos en este lugar. En las cuevas. En las cuevas. ¡Suscríbete! 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 ¡ balitas más balas de pistola ya la pistola la tengo olvidada porque ya no ha tenido de necesidad de usarla aquí hay más balas de pistola is that you chill is that voice Enrico's yeah you're alive stop are you with anybody chill no but why the stars are finished someone is a trader umbrella a alguien se mató a Enrico la Jill en vez de buscar al güey que le disparó se quedó impresionado un traidor quien quien quiera que sea he estado un profesional tiene algo agarrado la otra manivela Enrico estaba muerto me pregunto que habría descubierto este conterno es necesario matarlo pues mientras hace esa animación de que aparece pues nosotros nos pelamos ah 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 Una granada de ácidos y matas a los hunters casi de una. A dejar más balitas en las más balitas. Ah, sí, sí me llevé la hexagonal. Ah, sí, es que en esta pantallita se parece mucho a la cuadrada, a la otra que es cuadradita. La piedra, la piedra, la piedra, la piedra. ¡Piedra gigante! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Roca, roca, 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 roca! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Porque vamos a enfrentar a la araña más mamadísima de todas, la tigre negro. Se me atacó la wey. No mames, la granada no puede llegar hasta arriba. Bueno, lo bueno es que ya se murió. Pero está dejando arañitas. Voy a regresarme a dejar las balitas, el cuchillo y la hierba suprema. 16 balas de escopeta me quedan. ¿Sí me llevé la extraguanal? Sí. Mapa del patio 1B. Patio B1. ¡M49! ¡Acá no hay nada! Adiós piedrita Ahí se quedó la piedra 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 Este puzzle está medio tedioso y aburrido Así la tiné, así en una sola línea Acá me dejé una cosa, así que voy a utilizar esta hierba Aquí ya todo limpiecito ¡Suscríbete! 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 Aquí es 4-2-3-1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La falle, la falle Si es 4-2-3-1, pero los presioné por error Ya esta parte de aquí Completada y liberada Vamos a bajar ¿Qué es eso? ¿Puedo ser una persona? ¿Qué es eso? Jill, ve a verlo Tengo suficiente sorpresas para un día Yo quedo aquí y asegurar nuestra ruta de escape en caso de que algo suceda Ok Pinche Barry me manda a mi mejor tube culero y que Jill cuide aquí Creo que esta manivela no la voy a ocupar de momento así que lo puedo dejar sin problemas El problema va a estar acá ¿Hacia dónde voy? Lo que me voy a encontrar Una Lisa Trevor Una Lisa salvaje Munición de Magnum siempre viene bien Balas de pistola Balas de pistola Está sonando que llueve macizo Suena que llueve bastante A ver si ahí se filtra se espuche el ruido de la lluvia a ver qué tal Estaba de pistola Estaba de pistola La puedo stunear un ratito. Luego se levanta. Barry nos dejó, nos vendió. Vamos. 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 Aquí voy a aprovechar ya para llevarme el platón del viento de una vez. Vamos. 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 Como una trituradora de basura. Lanzallamas estropeado. 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 El límite son 255 balas para un máximo cargador. Lanzallamas estropeado. Lanzallamas estropeado. Lanzallamas estropeado. Objeto anillo de piedra. Fotografía familiar y notas. Hay algo escrito al dorso. Primera cepa del virus. 10 de noviembre 1967. Jessica. Virus administrado tipo A. Plasmólisis de tejido durante la activación de la célula. Fusión del virus negativa. Acción sujeto eliminado. Lisa. Virus administrado tipo B. Plasmólisis de tejido durante la activación de la célula. Fusión del virus positiva aunque retardada. Cambios corporales. Se observan resultados constantes. Estado observación preventiva continua. George. Acción eliminado. 30 de noviembre 1967. Es un diario. 14 de noviembre 1967. Me he mareado un poco después de la inyección que me han puesto. No veo a mamá. ¿A dónde la habrán llevado? Me prometió que nos iríamos juntas. ¿Se habrá escapado ella sola y me habrá dejado aquí? 15 de noviembre 1967. Encontré a mamá. Comimos juntas. Estaba muy contenta hasta que me di cuenta de que no era ella. No era mi mamá de verdad. Tenía la misma cara, pero era diferente por dentro. Tengo que encontrar a mi mamá. Tengo que darle su cara. La he guardado. Nadie más puede tener a mi mamá. Me he pegado su cara para que se quede conmigo. Porque mi mamá estaba triste cuando la vi sin cara. 17 de noviembre. Yo creo que 1967. ¿Qué fecha? No sé. Dentro de la caja vuelo a mamá. Quizás es verdad mamá allí. Caja de piedra dura. Duele. Cuerda de metal en medio. No veo a mamá por cuatro piedras. Ese diario es de Lisa. Ya cuando ya estaba infectada y había enloquecido. Esta parte ya limpiecita. Ah, wey. ¿Por qué está regreso? Voy a dejar este otro pomo supremo. Y dejamos esta hierbita También voy a dejar ya esto Y me voy a llevar Creo que las balas de pistola Ahora sí Para gastarme las balas Que las balas sobrantes estas Fotografía familiar Hay un diario abandonado 19 Papá primero, mamá segunda Dentro rojo y pegajoso, blanco y duro No es cierto mamá, aquí No sé papá, vi mamá otra vez Blanco pegado mamá Ella no mueve, ella grita ¿Por qué? Solo quiero estar con ella Mamá, ¿dónde? Hecho menos Vendajes El fuego Nos vamos de aquí Está lloviendo recio Es un día lluvioso Qué bueno que me vomitó Y no me hizo el agarre 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 listo, balitas y ahora si usamos el blason del viento blason de la luna blason de la estrella blason del sol pulsamos el botón blason de la estrella y ahora si tenemos un arma rotisima, esta magnum la poderosa el revólver magnum y esto ya también quedó despejado blason de la estrella todo despejado, todo limpio, todo blanqueado todo despejado, todo limpio, todo blanqueado y ya abandonamos todo este lugar blason de la estrella blason de la estrella blason de la estrella blason de la estrella Usamos esto Usamos esto El lamento de Lisa Antes de bajar voy a llevarme arriba Esto, la llave del armario que tenía Para ir al otro cuarto que faltaba Me llevo la escopeta Ocupo estos Este pomo Yo digo que ahora si me llevo las balas de magnum Ah, ya sé dónde está el cuarto El cuarto no está aquí Está en el otro cuarto Literal Está acá al parecer A ver A ver Uy, un nuevo cuartito detrás de una pintura Jill Stars Jill Militar Jill BSA Pasar Qué elegante Hay un cuarto aquí para poderse cambiar Ya nada más quería para esto Para abrir este cuarto Explorarlo Y continuar No, no, no Ahora sí. Ahora sí. ¡Jill! You're alive. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. No time to talk. ¡Jill, hand me my gun! Ayúdame, pues, Barry. Thanks, Jill. No time to talk. ya comí wey si me salió el arroz perfecto amor llegaste justo a la batalla triste la despedida de lisa dentro del ataúd hay un esqueleto un momento creo que hay algo más fotografía familiar es una carta a mi querida lisa día a día noto como mi conciencia me va abandonando las inyecciones que le ponen a mami los hombres de blanco hacen que el picor disminuya hoy me pusieron otra y me dijeron que era nutritiva después de las inyecciones mami no puede pensar y se pone triste y se sorprende porque no puede recordarte todo el tiempo mami está asustada asustada de olvidarlo todo los recuerdos de papi y de ti de vuestras caras de lo que hacíamos juntos todo está empezando a desvanecerse en un lugar oscuro de mi mente lisa lisa lo que daría por darte un beso y abrazarte ahora mismo para poder conservar los maravillosos recuerdos que tengo de ti de tu papá lisa no podemos seguir adelante tenemos que escapar lisa no podemos seguir aquí tenemos que escapar escúchame lisa la única oportunidad que tenemos de hacerlo es cuando nos lleven al laboratorio juntas pretenderemos estar inconscientes y cuando los hombres de blanco no miren nos arriesgaremos cuando salgamos de aquí buscaremos juntos a papá vale preciosa se fuerte lisa 13 de noviembre de 1967 jessica trevor qué tristeza guau pobre lisa pobre jessica y lisa o sea jessica es la mamá chica duro burgo а chica 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 ya estoy llegando ya que se terminó la tercera cuarta parte ya voy para el final y 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 se abrió un nuevo pasadizo Le di toda la vuelta Nada más me hubiera hecho para atrás Ya vamos para la parte final Vamos para el laboratorio Solo se abrirá en caso de emergencia Más cintas de guardado Llegué a las 30 cintas Ahora sí, aquí me puedo dar el lujo De matar a diestra y siniestra a los zombies Vamos a derrochar Todas las 250 balas Las 250 balas En puro zombie ¡Suscríbete al canal! Lo voy a traer acá Para ver si puedo sacar ahorita mismo Un trofeo que me falta Ahí está Ahí sí me lo dieron Quemar a dos zombies al mismo tiempo Buen headshot Un puñal Más balitas La lluvia si se vino fuerte O sea que ahorita ya se calmó Pero ahorita si estaba fuerte la lluvia Aquí es Aquí la contraseña es esta John El Eida Creo que escribí mal John Sí Era primero HN Y luego ya Eida Pero este es el Que supuestamente era el novio de Eida John Y la contraseña es el nombre de De su novia Eida Aquí es el Ok ya Abierto eso Varias sustancias químicas Creo que nunca las había visto antes Y un chingo de cuerpos Son vueltas con cuerpos congelados dentro Yo creo Ah, chingo, ¿qué me falta aquí por agarrar? Esto, VACT, nota de un científico. Varias pruebas indican que el gen mutante del virus T afecta al genoma de su huésped, por lo que hemos observado, cuando el huésped pierde la conciencia, su cuerpo entra en un estado de inactividad. Durante dicho estado, el virus se activa rápidamente y altera el metabolismo de su huésped, que poco a poco se va transformando en una criatura humanoide que llamamos el VACT. La velocidad y el desarrollo muscular de estos seres es bastante notoria, tras la transformación se vuelven más ágiles y agresivos. Ya hemos sufrido cuatro bajas al intentar alimentarlo, fue todo un baño de sangre. Tras este trágico y sangriento accidente, hemos decidido apodarlo el Cabeza Roja, o en inglés el Crimson Head. Este peligroso y preciado prototipo no puede quedarse aquí, tenemos que averiguar una forma de domarlo. Su eliminación queda descartada, eso por descontado. Al final hemos decidido congelar el espécimen y resguardar su cuerpo en el sótano que hay bajo el cementerio. Este archivo es importante, o sea, aquí nos acaba de escribir por qué hay unos zombies que los... O sea, los matas, por así decirlo, pero no los quemas ni les rompes la cabeza. Vuelven más potenciados y más peligrosos. Los Cabeza Roja, conocidos aquí como Crimson Head. Así que se llaman los VAT. VAT No queda mucho Kerosene. Más balitas de Magnum. Arma que por supuesto va a ser la que me voy a llevar. Esto ya lo guardo. Esto también. Este lo guardo por acá. Dos disquets MMO llevo ahora. Que digas, dos, tres. Un sprite. La película está colocada, la pongo. Informe sobre armas biológicas. El MA-39 Cerberus. O sea, los perros zombies. El FI-03 Neptuno. Los tiburones. El MA-121 Hunter. El T-002 Tyrant. Grupo de investigación de armas biológicas. Personal de desarrollo. Y ahí vemos a un tipo con lentes oscuros. Protocolos de seguridad. Nivel 1. Helipuerto. Solo para máximos cargos. Se hará excepciones en caso de emergencia. Sótano nivel 1. Pasaje hacia el helipuerto. La entrada está prohibida para todo el personal a menos que se acceda acompañado por un especialista o el responsable de la seguridad. Se disparará sobre cualquier persona no autorizada que se interne en el helipuerto. Ascensor. El ascensor se detiene durante las emergencias. Sótano nivel 2. Sala de audiovisuales. Para uso exclusivo del equipo de especialistas. Cualquier otro miembro del personal deberá solicitar autorización a Kate Arvin, el responsable de la sala. Sótano nivel 3. Calabozo. El departamento de sanidad es el que dirige la prisión. Al menos uno de los especialistas E. Smith, S. Rose o A. Wesker deberá estar presente para manipular cualquier muestra vírica. Puerta de triple seguro. No se permite la entrada al menos que se tengan todas las claves de acceso. Las terminales de salida que se encuentran en cada una de las secciones a cargo de un investigador jefe son las que proporcionan las claves de acceso que desactivan las cerraduras. Sala de generadores. El componente principal utilizado como fuente de alimentación es la nitroglicerina. Sólo los supervisores de la oficina central tienen derecho de acceso a esta zona. Esta restricción puede no ser aplicable para los especialistas con una autorización especial. Terminales de clave de acceso. El uso y acceso a los terminales de salida está limitado a los investigadores jefes. Sótano nivel 4. Sobre el progreso del Tyran tras la inyección del virus T, el resto es ilegible. Recargas para escopeta. Mapa de laboratorio. Voy a tomarme un descansito rápido para ir al baño porque les va a aparecer unos anuncios en estos momentos. Así que dejen muy rápido. Mapa de laboratorio. Amén. 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 Volví, volví rápido. Justo cuando acá me marca que se acabó el corte comercial, volví. Qué eficiencia y qué rapidez. Voy a guardar las balas de Magnum de momento. Voy a guardar un disquete, nada más me voy a llevar dos. Con todo para el final, exacto, con todo para el final. Porque se viene la grande. Voy a guardarme este disquete aquí. Ah, y las balas de escopete. Todo preparado, todo listo para el final. ¡Vamos! 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 Botiquín. Carta del Científico 8 de junio de 1998 Mi queridísima Ada Cuando leas esta carta Ya no seré la persona que conociste Hoy comprobé el resultado de mi análisis Y como sospechaba He dado positivo Me siento al borde de la locura Al pensar en mi inminente final Daría lo que fuera por no tener que convertirme en uno de ellos Por lo que sé Tú no estás infectada Sinceramente espero que no seas la última persona Con vida aquí dentro Pero si así fuera Recoge el material de la sala de audiovisuales Activa después El sistema de autodestrucción de la sala de generadores Y huye de aquí Haz lo que esté en tus manos para hacer público todo el incidente Si las cosas funcionan con normalidad Deberías poder abrir las cerraduras con el sistema de seguridad He configurado la terminal de la sala pequeña de seguridad Para que puedas acceder al sistema con mi nombre Y el tuyo como contraseña Necesitarás una clave más para abrir la cerradura de la puerta de nivel 2 del sótano Donde se encuentra la sala de audiovisuales Como medida de seguridad La he codificado en una radiografía Te conozco bien Y estoy seguro de que podrás descifrarla sin problemas Solo me queda una cosa más Lo último que te pido Espero que nunca tengas que verme en este estado Pero si sucediera Te ruego que pongas fin a mi sufrimiento Espero que lo comprendas Gracias Aida Siempre tuyo John El novio O mejor dicho El exnovio De Aida Hay algo gravateado en la nota Para pasar por la puerta electrónica Hay que escribir las iniciales en orden alfabético ¿Verdad? ¿Qué tal? Hay que corporal ¿Qué tal? O mejor dicho Un recorrido Het Un recorrido El B No Un recorrido Al Un recorrido La Sur Aquí ya no hay nada más El puzzle ya lo hice Es la contraseña que me había prendido de memoria Que puse la anteriormente La de Cell Wow, el llanto por la despedida del ex novio de Ada Luego Ada conocería a Leon Y pues ya todo, todo happy, ¿no? El contenido de este fax es confidencial Y está reservado a la persona a la que se dirige Toda copia o revelación de su contenido a terceros Está completamente prohibida Tras leerse su contenido El fax debe ser destruido de inmediato Primer punto Más de la mitad de los científicos Han sido infectados con el virus T Y han fallecido También hemos recibido informes De que la mayoría de los supervivientes Están empezando a presentar síntomas de infección Segundo punto Casi todo el personal del equipo de patrulla Ha perecido Por lo que corremos el riesgo De que nuestra investigación secreta salga a la luz Se precisan acciones rápidas y contundentes Para evitar la intrusión de los medios de comunicación Tercer punto Es muy probable que muchos de los especímenes Anden sueltos por las instalaciones Así que se prevé un mayor número de víctimas Por otra parte Estas bajas Aunque desafortunadas Muestran el éxito de la investigación Se debe proceder con todo el rigor necesario Para evitar que nuestros descubrimientos Se hagan públicos Sospechamos que la primera intervención oficial Provendrá de la policía estatal Y del cuerpo especial STARS Recomendamos que tomen las medidas convenientes Antes de que esto suceda Interesante Aquí es donde va el primer disquete MMO Una cerradura Ok Este zombie como no se murió del todo El combustible puede flotar Si se agita Tengo que venir a quemar a este zombie Porque como no le arbolé la cabeza Puede que se convierta en un VAT Una palanca movida Muy bien Ya vamos para el final Ya vamos para el final A ver si En 20 minutos Para acabar el juego Para O sea Acabo esta campaña de Jill En el margen de las 5 horas exactas Vamos a decir Tire Aquí ¡Sospechamos! Estas granadas incendiarias Las dejo aquí Más cintas Ya también ya tengo un putero de cintas 33 Y Lo que Necesitaba llevarme Ah si El ¿Cómo se llama? Encendedor y el combustible Para quemar al zombie Que no No le destruí la cabeza Voy primero para acá Informe sobre armas biológicas El Cerbero Neptuno El Hunter Tyran El grupo de mitigación de armas biológicas Personal de desarrollo Otro 8462 Llave de laboratorio Llave de laboratorio Parece un equipo de edición Creo que podría usarte para ver la película De que me la pongo Vamos a ver esta película Acabamos de ver una película Snuff Pobre 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 Kenneth Así que así murió Es el wey que encontramos al principio del juego El que se estaba comiendo el primer zombie Fue ese compa Acabamos de ver como murió ¿Qué es lo que se estaba haciendo? No 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 Que arda, que arda, que chille Esa chamuscosi No, ya era por acá Vamos a entrar primero por acá Esta parte me da cosa porque aquí hay unas criaturas bien castrosas Esas criaturas, las llamadas quimeras Al segundo desqueda, ahí está Y esta parte ya quedó Un cuartito de guardado A huevo, siempre viene bien Un cuartito de guardado No hombre, mirad nomás esta cantidad de hierbas insane Hasta voy a dar el lujo de combinar otras dos En mi escopeta Pura hierbita Pura hierbita poderosa y buena Es que es que ya sé quién me pegó lo insano Y luego, no manches, traigo 11 puñales No hombre, si voy con todo Chille, ahorita es el arsenal El arsenal El arsenal entero El arsenal entero Le pegué lo insano, la permeada insana, pues. Casi me daba. Estas madres aguantan bastantito y si son latosas. Un video mami gente de minuto para llegar a las 10 horas. A las 5 horas no, o sea apenas vamos para las 5 horas, 10 minutos para las 5 horas y luego ya de ahí las 10 horas. Hay ni idea de cómo le haríamos si quisieras batir récord. Tendría, o sea récord de qué, de más horas en stream o de qué cosa. Ahí vamos, ahí vamos. Espero acabarme la campaña de Jill llegando a esta marca de las 5 horas. Advertencia, el combustible puede explotar si se agita. Es un dispositivo de recarga para la sala de generadores. No funciona porque no tiene combustible. Cápsula vacía. Cápsula vacía. Cápsula vacía. Cápsula vacía. El combustible es que te donan ya sean bits o dinero o suscripciones y aumenta el tiempo que tienes que durar en stream. Cuando pase eso, necesitaría tener un plan de movimiento para no quedarme aquí sentado pegado a la pinche silla. Cápsula vacía. Abrimos ya la puerta grandota de seguridad. Un VR para meterle juegos de realidad virtual y moverse a la vez. Estaría bien. Estaría bien. Unas gafas de realidad virtual para ese fin. Oiga, Kurumi, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le va por allá? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo la está pasando esta tarde? ¡Chris! Ahí está Chris. ¿Jill? ¡Chris! ¡Estás vivo! ¡De supuesto que estoy vivo! ¡Jill, hay algo grande que se despegue y no creo que somos parte de la ecuación. O no sé, jugando al Tekken Osho. Bueno, pero... Está viciando a su juego. Lo está viciando. Y esperando a que Gato me compre el juego. Entonces siempre sí, Gato... Gato va a ser el que te va a comprar el juego. Si no me compre el juego, como prometió, me voy a poner triste. ¡Ah, pendejo! Tenía que regresarme por acá. ¡Ah, chis! Un comentario lo leí porque apareció en el chat de pantalla, pero no apareció aquí en el... En el chat de Twitch. ¡Qué pedo! Aquí es donde ya tenemos que ir lento, pero seguro. Tienes el objeto cápsula de combustible. Parece que este combustible está compuesto principalmente por nitroglicerina. Si corres con él, podría producirse una enorme explosión. Entonces hay que ir lento. Tienes el objeto cápsula de combustible. Los pechos de Jill sí se mueven aquí. Aquí ya es bien notorio cómo rebotan de arriba hacia abajo. Tienes el objeto cápsula de combustible. Tienes el objeto cápsula de combustible de combustible. Es todo ya, ya podemos correr a gusto ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. Puta madre, esta sí me pegó. Puta madre, esta sí me pegó. No se pierda el desenlace de esta historia. Vamos al final. No se pierda el desenlace de esta historia. Vamos a ir. No se pierda el desenlace de esta historia. No se pierda el desenlace. No se pierda el desenlace de esta historia. 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 Solo se pierda el desenlace de esta historia. No se pierde el desenlace de esta historia. Eso no me queda para compartir datos empíricos. Todo de criaturas, todo acá bien loco, bien científico. ¡Vamos a correr! ¿Cómo está? ¿Bienvenido? Llegaste en el margen de las 5 horas que llevo de stream, compadre. El sistema de destrucción ha sido eliminado a todas las personas que llevo en la vida. Oscarito, ya reviví. ¿Qué onda, Inmo? ¿Ya voy a terminar la campaña de Jill en 5 horas? Ahora sí estoy para quedarme, güey. En 5 horas ya voy a terminar esta pinche campaña. God, qué bueno, has avanzado bastante. Pues prácticamente en estas 5 horas de stream me eché toda la campaña de Jill con cinemáticas y todo. Vamos a rescatar a Chris. 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 Lo siento. Sorry about the weight. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Vámonos de aquí porque todo esto va a explotar. O第三... Esco es bueno... T Alle... Quique a laalla de una llamada... Oh jeige... Vámonos de aquí. Cómo hicimos. Fámonos de aquí. Enhalación de aquí. Por cierto ando un poquito generoso hoy, si me convencen regalaré una sub entre todos los presentes Ojito, ojito para quien quiera una sub ahí se la regala el buen compa Inmo, vean nomás todas las hierbas que me voy a llevar Farme un chingo Me voy a llevarlo, estos dos pomos supremos Las de escopeta Voy a dejar uno de estos A la verga, cuantos sprites y cuantas hierbas Ahorita me dio miedo porque cuando leí tu mensaje de ando un poco generoso hoy Yo creí que decía ando un poco grosero hoy Lo leí mal, pero no anda generoso, entonces ahí está Quien quiera una sub, pues ahí manifiestese Más balitas de escopeta No hombre, como que grosero, no quiero van Eh, curu, curu, curu Usted que quería una sub, es su oportunidad Si es que anda por ahí No es que la vaya a dar, tendrán que convencerme para darla Si, se entiende, se entiende La última oportunidad, The Last Chance XZ, 3 minutos para la detonación Ese Chris XZ, si no me las das Un marcianito te irá a visitar Tenga cuidado Tres minutos Tres minutos, tres minutos para que todo esto vuele En pedazos No hombre, si el marcianito es waifu Que el marcianito tenga cuidado Ese es vato igual Se noquearon al Chris No hombre, si el marcianito Pinche putazote me metió Jill use it kill it whatever it is Mi oportunidad Y lo Lo esquivó El primero lo esquivó El segundo ya no GG GG Que bonito, se terminó la pesadilla, se terminó el primer juego, escaparon nuestros héroes. Que tal, que tal racita, que tal con la historia de este primer juego, fue la campaña de Jill, que creo que ya la había pasado una vez en vivo también, pero esta vez me la aventé todo de corrido, leyendo los archivos, sin latencia, sin lags, todo con latencia ultra baja, todo en tiempo real, todo fino. Bueno, primer juego, adoro los finales felices, faltaría técnicamente la campaña de Chris para completar en un solo directo y en un solo día todo el juego, ah, facilito el tutorial, vamos a quitar los créditos, ahí tomé captura. En tiempo de juego me tomó 4 horas 50 minutos 58 segundos, maté a 84 criaturas, he usado 228 de munición, no guardé ni una sola vez, así que me dieron el trofeo, el logro de pasarlo sin guardar, y me curé 11 veces. Ahí está, Jill tiene un nuevo traje, cargando contenido, no paga el PC, vamos a guardar, sobreescribir como archivo completado, sí, a huevo. Consiguió, logro, sí, 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 logro de pasarlo sin guardar.